¡Holy fucking shit! ¡Holy fucking shit! ¡No te tengo que correr! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡No! ¡No te vayas! Vamos a asumir normal como todo civil Porque al final de cuentas eso es... ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ya viene el gordo! ¡Ah! ¡Ya viene el puto gordo! ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Pinche pendejo! ¡Me asusto! ¡Estás viendo que estoy corriendo del pinche gordo! ¡Y qué tal chicos y chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Buenos Días y chicos! ¿Qué pasa aquí con vosotros? Aquí en un nuevo video de... ¡Foundcast! Antes de empezar con el gameplay Si no has visto la primera parte Aquí te la estaré dejando Para que lo vayas a ver Está buenísimo el video Te lo recomiendo Quiero añadir que todos los gameplays Los grabo a las 3 de la mañana Para que vean Que yo le entro al mero bueno al terror Entonces pues vamos a darle con el gameplay ¿no? Como pueden ver Aquí nos quedamos Entonces pues vamos a continuar Y ver qué sorpresas nos tiene Outlast Para ver Outlast Nos asusta Outlast Ok, vamos a ponernos serios Aquí estamos Donde vimos los muralitos Ok Ese pelonetas Salió en el anterior capítulo Entonces llegamos al manicomio de los locos Ok, si están bien locos Todos aquí la verdad ¿Quién es este? A lo mejor es el hombre del padre Martin A lo mejor Parece nervioso Me gustaría matarlo No, 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 no ¿Cómo que matarme? Ni de pedo le voy a abrir ahí La verdad es que no me le voy a acercar Ya tengo una experiencia muy mala Con tipo sencilla de ruedas A ver, vamos a ver si es por aquí Ok, es por aquí Ok, ok Aquí hay una abertura Vamos a cruzar Todo normal ¿A quién están matando? Ok, ¿por qué suena eso? Ok, vamos a subir Vamos a subir normal Como todo civil Porque al final de cuentas Eso es ¡Ahhh! Aquí, vámonos, vámonos De aquí Déjale cierra aquí No, no Pero al revés baboso Ok, ya llegamos Como una especie de ¿Yo qué? Ok ¿Qué? ¿Entonces para qué me hablabas? Si no vas a decirme nada Entonces no me hables, güey Ok Venimos de allá Entonces supongo que ahora Sí podemos pasar Por aquí Ok Sí, sí, sí Podemos pasar por aquí Recordemos que este lugar Está lleno de gente Que tiene dificultades Mentales ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ok Fall out the blow O sea, sigue la sangre No manches ¡Oh, no! No, no, no ¿Por qué debería seguir El rastro de sangre? O sea, que alguien me diga ¿Por qué debería seguir El rastro de sangre? ¡Ehhh! Oh, que aquí hay un hoyo Ok Ok Que cerremos las puertas Que todo lo que hemos venido haciendo Sirve Así que las cierro No me di cuenta Pero literalmente Podemos saltar esto Así que fue una equivocación mía Se me olvidaba Que eso se podía hacer O sea, ahí No me vas a hacer nada Pues vamos a ver ¿Qué pedo acá qué hay? A ver Vamos a abrir ¿Hola? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh, Dios mío, mi Dios mío! ¡Loco! Este está loco Este me quiere pegar ¿Qué tonta al casillero? Se me olvidó cerrar La maldita puerta ¡Uh! Le voy a hacer una finta Le voy a hacer una finta Ok, le hice la finta Le hice la finta Le hice la finta ¡Chinque sumada! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Cada vez superándonos En este juego Hay algo aquí por activar Un botón a huevo Yo sabía, ¿qué es eso? ¿Qué dice? No alcanzé a leer qué decía Bueno, pues al parecer no vino, ¿no? Pues yo creo que abrimos la puerta Ok, vamos a estar aquí ¿Sí lo vieron? ¿Lo vieron? Estaba ya parado Le alcancé a esquivar Le dimos una oportunidad ¿Otra vez ustedes? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué me siguen? Para saltar y colgarte una cortina Pulsa espacio mientras avanza hacia la derecha Ok, aquí subimos Pues no ¿Ya se fueron? ¿Cómo se fueron tan rápido? Dice que siga la sangre No creo que ese sea el camino Pero igual no me bastaría Explorarlo, a ver ¡Holy fucking shit! ¡Pinche gordo! Recogido la La llave electrónica Para acceder a las duchas Lo que algo que he notado es que El gordo se metió para acá Y nosotros subamos para acá Entonces eso no es bueno Ok, ya encontramos la llavecita Ah, ok Estas son las duchas ¿Qué pedo? Ahí para aquí para salir ¡Holy fucking shit! ¿Puedo salir por la ventana? Sí, yo a huevo Ok Ok, ahora me los puedo Me los puedo escabullir Vámonos por acá Vámonos por acá Cierra, cierra Chingar a su madre Pinche desnudo Llegué al mismo lugar ¿No? No, este es diferente Este lugar es diferente Ok, se puede abrir Genial Cerrado Vamos a cerrarlo Todos están locos Ok, vamos a presionar Este botón Dale Oh, shit Oh, fucking God Oh, oh ¿Dónde tengo que correr? Digo Ok, ok Cada que se mira hacia arriba ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sube, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! Holy fucking shit Holy fucking shit ¿Dónde tengo que correr? ¡Ah! 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 ¡Suéltame! ¡Ah! 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 Pinche gordo Encuentro un camino alternativo a las duchas Eso significa que Me va a seguir el gordo ¿Sí o no? ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! Ya viene el gordo ¡Ah! Mira el puto gordo ¡Ah! 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 ¡Y aquí está el desgraciado! No mames, güey, pinche gordo Pinche gordo, güey Una, dos y tres No sé si venga detrás de mí Uh Corre, 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 corre No sé a dónde voy, no sé a dónde voy, no sé a dónde voy No sé a dónde voy, no sé a dónde voy, no sé a dónde voy Ok, viene para acá Uy, güey Rompí una puerta Corre, 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 corre Oh, shit, holy shit Rompí una puerta ya Corre, corre, corre Uh, se me acabó la batería No, déjame Corre, corre, no, 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 corre, corre, corre Pinche pendejo, no me asustes, estás viendo que estoy corriendo del pinche corto Dios mío Vi cómo te deshuesaron, hermano De verdad, si hubiera podido hacer algo, lo hubiera hecho Tengo que subir por las escaleras, ¿no? Pero es obvio que no hay escaleras Ah, tengo que subir por aquí Ok, tengo que subir por aquí Ah, me da pendiente que hay mucho loquito por aquí ¡Qué pedo, qué pedo! Tranquilos, güey, tranquilos Pinche loco, güey, sáquensela Ok, no me hizo nada Lo cual me... Para saltar desde uno de muertos hacia adelante Y pulso espacio ¡Pum! Va Ok Estamos haciendo parkour del cheetah Este güey me va a pegar Este güey me va a pegar Este güey me quiere pegar Este güey me quiere pegar ¿Qué pedo con la gente aquí? De veras No hay pilas No encuentro pilas Por ningún lado Aquí hay un hoyo Supongo que es por el hoyo Además que déjame ver si hay pilas Porque las esconden muy bien Ok Acá, acá, acá Hay una pila aquí Nice Nice to meet you Uy Ok No quiero Quiero ir por el lado iluminado Holy fucking shit, bro Esto es prueba suficiente De que este lugar Es tan demoniado Ok Tenemos que bajar No quiero bajar Pero ni modo Todo por los suscriptores De este canal Oh my god Estamos bajando Al mismísimo infierno Encuentra la forma de salir De la O sea que pinches Adjetivos más pendejos Me pones Encuentra la manera De salir las alcantarillas Güey Me acabo de meter Entonces ¿Para qué me metí? No mames ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Un puto fantasma ¿Verdad? Yo creo que la vamos a dejar aquí La verdad que me ha encantado Este capítulo Porque ha estado más movido Más tensión Que el anterior Si quieren más videos de Oclass Dejen su like Comenten Suscríbanse Y no olviden compartir Que es lo más importante Y que me ayudan demasiado Nos estaríamos viendo En un tercer capítulo De Oclass Hasta la vista Bye